no 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 bien bien más allá de que bueno en mi caso por ahí en particular a mí me había tocado jugar en una posición la que no lo hacía habitualmente no en una línea de tres me había tocado jugar tal vez hacer el carril derecho y tal vez yo defendía cuando venía del lado opuesto defendía prácticamente de lateral y bueno después me quedaba muy largo el recorrido para atacar porque creo que fue el partido que más corrían por gps y por media fue el partido que más corrige en mi carrera pero pero bueno más allá de eso no pude ser vertical no pude influir tal vez en donde yo tal vez puedo explotar mejor mis mis cualidades que es en ofensiva porque bueno el trabajo era otro y no me pareció mal lo que él pensó también en cuanto a esa posición porque bueno la idea era que trabajemos tal vez más los de afuera para para liberar el trabajo de messi card y divala que fueron los que jugaron en el partido que me tocó a mí con venezuela no